A pesar, a pesar de tanto y tanto que tú ya me has hecho sufrir A pesar, a pesar de tantas cosas yo te seguiré queriendo cada día más y más Es tu amor el que me hace tanto daño, es tu amor el que me hace sufrir Es tu amor el que me hace tu esclavo de quererte cada día y no lo puedo fingir No creas que siento rencor al ver que me dejas por otro amor Mi castigo será quererte toda la vida tan solo a ti Quiera o no quiera, yo te querré Quiera o no quiera, yo te amaré Si nuestro amor fue un pecado No me arrepiento Y otra vez pecaré Es tu amor el que me hace tanto daño, es tu amor el que me hace sufrir Es tu amor el que me hace tu esclavo de quererte cada día y no lo puedo fingir No creas que siento rencor al ver que me dejas por otro amor Mi castigo será quererte toda la vida tan solo a ti Quiera o no quiera, yo te querré Quiera o no quiera, yo te amaré Si nuestro amor fue un pecado No me arrepiento Y otra vez pecaré Quiera o no quiera, yo te amaré Quiera o no quiera, yo te amaré Quiera o no quiera, yo te amaré Gracias por ver el video.